El pasado 4 de mayo, con gran alegría y esperanza, la parroquia San José del municipio del Carmen de Viboral celebró sus 25 años de vida comunitaria y pastoral, con una eucaristía como acto central presidida por Monseñor Fidelón Cadavid, acompañado de varios miembros del clero y su comunidad parroquial, donde realizó un llamado a seguir en la construcción y fortalecimiento de la vida parroquial. Sigamos poniendo piedra sobre piedra, para que a medida que pasen los años, se vea el crecimiento espiritual profundo de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de la comunidad. Que Dios se alegre con nosotros, porque nuestra vida da gloria a Dios, glorifica a Dios. El presbítero Pedro Nel Quinchía Quinchía, párroco de esta parroquia, agradeció a los sacerdotes que han hecho parte de estos 25 años de vida parroquial. Pues un agradecimiento muy sincero a toda la Diosa, al Señor Obispo, a todos los sacerdotes, a la comunidad, y que nos encomienden mucho en sus plegarias y oraciones, para que este proyecto se haga una realidad, porque es una necesidad para la comunidad construir el templo, como lo necesita la comunidad y como se lo merece el Señor. La diócesis de Sonsonrio Negro extiende una felicitación a la comunidad y vicarios de esta parroquia por caminar seguros para la construcción del Reino de Dios.